Algo que se nos quedó positivo del año 2019 son las llamadas. Por hoy vamos a sacar, ¿qué anhela usted para el 2020 que hemos comenzado? ¿Qué anhela usted para este año que comenzamos el 2020? Usted en lo personal, ¿cuál es su proyecto? ¿Cuál es su iniciativa? ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su meta? Su meta, vamos a sacar una llamada, vamos a sacar llamadas telefónicas vía planta para no marginar a nuestra gente. Y vamos a sacar otra vía FaceTime. ¿A qué teléfono? 33-71-94-57. Bueno, mientras tenga usted la persona, bueno, el fin de año tuvieron que estar grabándola, ¿verdad? Porque mucha llamada, demasiado ingresaban y no se podían ni contestar. Lo que pasa es que se quedan, se quedan como pegados en su momento, cuando se congestiona, se queda pegada la pantalla y ya no se puede tener la comunicación vía FaceTime. Venezuela, buenos días. Muy buenos días, señor Maldonado. Un placer saludarle. Habla Ana Luisa Almendares de la Colonia Venezuela. Díganos. Fíjese que yo, por medio de su programa, quería contactar a los familiares de un hijo que yo tuve con Hernán Ochoa Moreno. ¿Usted tuvo un hijo que se llama? El papá de él se llama Hernán Ochoa Moreno. ¿Y hace cuánto no lo mira? ¿A quién? ¿Al papá? Sí. Mire, él hace 20 años que murió y mi hijo quedó de 15 meses. Ah, hace 20 años murió su... Sí. ¿Quién era el papá de su hijo? Sí. ¿Y usted quiere conocer a su familia? Sí. ¿El niño quiere conocer...? Ellos saben que el niño quedaba de 15 meses, pero no, nunca se dieron... ¿Que se acercaron? Sí. ¿Y a qué teléfono le pueden llamar? 22-25-06-76. ¿2-2-0-5? 22-25. Ajá. 0-6-76. ¿Preguntar por quién? Ana Luisa Almendares. Ana Luisa... Almendares. Almendares. Mi hijo se llama José Luis Ochoa. Almendares. O sea, usted quiere conocer a la familia de su hijo. Por lo menos para que se den cuenta, va a que él existe. Bueno. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. En Feistán, ¿ya hay gente conectada? No, le invito. Me avisa. Otra llamada, rápido. En Feistán, ya saben cuál es. Colonia Cerro Grande. Buenas. Buenos días, Colonia Cerro Grande. Hola, buenos días. Buenos días, señor. Es un placer hablarle, Eduardo. Igual. Un saludo para César Mejía, que está bien guapa, y Carolina Lanza. Y un feliz año nuevo para ustedes, que es un canal de mucha bendición. Bueno, muchas gracias. Tenía un poco de falla en su teléfono, pero escuchamos bien la llamada. Ahora vamos a la Colonia... Feliz año nuevo también para él. Sí. Vamos, César. A la Colonia Cerro Grande. Buenos días. Buenos días, César. ¿Cómo está? Muy bien. Aquí escuchándola y viéndola. ¿Qué planes tiene para este 2020? No, yo tengo planes de hacer mi casita. Buena, buena propuesta. Sí. Bueno, pues le animamos a trabajarlo y apoyarse en Dios para lograrlo. Nos seguimos con más llamadas, Carolina. Vamos hasta la aldea Mateo. Hola, buenos días. Quiero saludar a don Eduardo y a todos ustedes ahí. Adelante, amiga. Le escuchamos. Bendiciones para todos y pronto, algún día voy a llegar a HCH. Bueno, ¿a quién le esperamos? Esta es su casa. Bueno, gracias igual y bendiciones para todos y que el Señor las bendiga. ¿Y qué metas tiene para este año 2020? Amén. ¿Qué metas tiene para este año 2020? No, yo quiero bendiciones. Bendiciones. Amén. Así es. Así es que hay gente que solo quiere bendiciones materiales. Sí. No, la salud es la principal bendición. La que estuve invitada en el rinconcito, por favor. Ah, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Un placer saludarla. ¿Cómo le fue? Grandemente bendecida, como siempre. Ah, qué bueno. Placer saludarla. Feliz año. Gracias igual a todos los que les calles de HCH. Mis metas, pues, es recibir lo que el Señor me quiera dar. Sí, la voluntad de Él, no la nuestra. Exactamente. Y también la paz. Y también que se hace la violencia contra las mujeres. Porque sí, da pesar que día a día la mujer esté falleciendo, pues, sin ningún amor. Y es lamentable, pues. Pero que sea, pues, Dios que tenga el control. Feliz año nuevo a todos. Igualmente para usted. Aquí está la comunicación. ¿Se le cortan las llamadas? Sí, se corta la llamada. ¿Por qué será? Póngala en solo. Se congestiona. Está conectando, me dice ahí. No sé si es problema del televidente. Sí. Ahí está. Pero para los que nos quieran llamar, 33-71-94-57. Pero miro que le entran llamadas. Pero no por WhatsApp. No es por WhatsApp, es porque el audio no sale. ¿O será que en la mañanita la gente no quiere salir arrugada? Porque estoy viendo que hay un montón de llamadas ahí, pero no le salen. Como hay abuela buenas. ¿Cómo no quiere salir arrugada? Recién levantado, sin arreglarse. Aló, buenas. Buenos días, señor. ¿Cómo está, señor? Es un gran placer saludarlo. Tengo años, años, años de llamar para poderme comunicar con usted. Lo admiré mucho en su campaña política y anduve con usted en toda la campaña. Muchas gracias, señor. Porque yo siempre le guardé un gran aprecio y se lo sigo guardando y no lo he quitado igual. Y lo más maravilloso para mí es lo que usted ha hecho todo este año en ayudar a los pobres. Ayudar a gente humilde, ayudar a gente necesitada. Yo lo felicito y le felicito su canal y le felicito su prosperidad. Y le pido en forma muy especial, no baje la guardia, levántela para adelante porque el señor está con usted y usted, Dios, ya sabe que tiene muchas cosas buenas para usted. Muchas gracias. Él abre las puertas del cielo y le digo que va a seguir ayudando a miles de personas. Muchas gracias, señor. Lo llamo para agradecerle algo en una forma muy especial, que me salude. Ay, está gritando mi esposa y somos fieles, oyentes. Y yo quiero felicitar a mi esposa, ahora Rosario Echenique Santos, de la familia Echenique. Y al mismo tiempo decirle algo muy especial, cumple una persona muy especial para mí, que se llama Jorge Aníbal Flores Rivera. Él cumple el día de mañana y felicitarlo, que siga adelante y que usted siga adelante. Y en especial una muchacha que tiene ahí, que es muy bella, se llama Carolina, y la otra muchacha que tiene al lado, son especiales. Gracias, amigo, gracias. Qué maravillosas son. Bendiciones para usted también. Usted merece tener a esas personas a su lado ahí. Son muy valiosas. Muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga y los cuide. Gracias. También el positivismo con que uno se conduzca, eso lo puede... A mejores cosas. Alzar las metas, a mejores cosas. Al éxito. Pero si todo lo hace con amargura, con frustración, con odio, o con envidia. La envidia mata el alma y la envenena, dicen. Ciguatepeque. Buenas, Ciguatepeque. Buenos días, don Eduardo. Buenos días. Feliz año. Les deseo muchas, muchas bendiciones, tanto para usted como para mi familia. Feliz año nuevo a César, a Carolina. Y primero Dios que este año va a ser un año de bendición para el pueblo hendureño. Ya no queremos ver muertes, ya no queremos ver mujeres asesinadas porque las mujeres somos luchadoras y Dios nos bendice cada día. Y me da mucha tristeza, don Eduardo, ver las noticias que pasaron ayer de la señora que había perdido a su hijo. Créame que yo me puse aquí a meditar y decía yo, ¿por qué le hicieron ese daño a esa pobre mujer? Yo soy madre y no me gustaría, ¿verdad? Pasar una situación de esa. Y felicidades y les deseo lo mejor tanto a ustedes como a mi familia. Gracias, gracias por sus buenos deseos y que también sus metas, sus planes, esos proyectos se cumplan para este año 2020. Atendemos más comunicaciones, vamos hasta Potrerío Cortés. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Dios pueda bendecir sus vidas. Amén. Pues mi meta para este año es acercarme más al Señor. Bueno, importante meta esa. Sí, esa es la primordial para mí y pues seguir adelante y quiero también felicitarlos a cada uno de ustedes ahí en el estado de HCH y especialmente quiero hacer un saludo que ya días quiero hacer un saludo, un saludo muy especial para, para la periodista, para mi periodista favorita. Hágalo, amiga. Es Mariel Arteaga. Para Mariel Arteaga. Sí, ya días quiero felicitarla y... Qué bueno, qué bueno. Y que la aprecio mucho, o sea, todos, todos. ¿Quiere decir que usted se acuesta con Mariel? Es que, bueno, uno... Y con Alan Paul en la noche. No, no es eso, y no que uno pues yo aprecio a todos, todos ustedes. No, no, me refiero yo que los mira, pues, o sea, que los mira en la noche. Sí, claro, todo, todo. Y entonces, ella es mi favorita. A todos, a todos son... Bueno. Bueno, pues para mí son, son muy especiales. Y quiero darle, también decirle a don Eduardo Maldonado que es una persona muy especial y que Dios pueda bendecirles cada día en gran manera. Y por todo lo que hace, porque muchas personas, pues, necesitan mucho y hay personas que a veces, aunque uno a veces, como dice, no, no, como le dijera, no recibe muchas bendiciones. Pero yo, para mí, mi corazón me alegro por todo lo que hacen en ese canal de HCH. Muchas gracias. Muy bendecido, que sea muy bendecido en gran manera cada día más. Y muchas bendiciones para cada uno de ustedes ahí. Muchas gracias. Bueno, hay que seguir sirviendo, hay que seguir ayudando. Recuerde que todo lo que existe aquí, usted nada se lo llena. Si tiene, aún todavía está a tiempo, porque yo le decía a la compañera Ariela Irrina, César y Carolina, que ojalá que nos quedáramos con el mensaje que manifestamos en Navidad y Año Nuevo, que nos quedemos con él todo el año. Que no solo en Navidad o Año Nuevo hay que tratar de ser bueno, no, hay que serlo todo el tiempo. En el momento que usted pueda servir, tienda la mano a otro que necesita. ¿Por qué no revisa, yo le digo hoy que me está viendo, hoy que es 2 de enero del 2020, ¿por qué no revisa los zapatos que ya no se pone y los regala? ¿Por qué no regala la ropa, el vestido, la camisa, la chumpa, el pantalón, los zapatos, los tenis que usted ya lo sabe que no se los pone? Y los tiene ahí porque dice, ay, es que me costaron tanto. No, pues de eso se trata, de compartir. No importa la marca, no importa la talla, déselos a quien usted sabe que le van a quedar. No para que los vaya a revender. O aunque también su labor es dar. Sí, que usted no importe porque usted lo da de corazón, si a aquella persona. En vez de que después los tire a la basura, porque agarran rojo, se pudren. O se despegan, ya termina. Yo tenía un reloj guardado y ahorita que lo revisé, tú tienes que quitarle todo el mojo, hasta los relojes agarran mojo. Todo, Eduardo. Se para la batería. Yo tenía unos zapatos, tenía varios pares de zapatos, que los tenía ahí y cuando me los quise poner terminé descalza. Entonces ahora me arrepiento de no haberlos regalado. Hay que regalarlo y en el caso suyo tiene que ser buena vaina. No, ya no, porque ya están malos. Estábamos comentando en el momento que estaba usted con los halcones. ¿Qué número es su zapato? Yo soy 10 de zapato. Soy talla 10 de zapato. Pero doble B. No, es que es alta. No, 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 10. Doble B. ¿Ocho qué? No, es que mire, yo le voy a... ¿Cómo no va a saber usted? No todo mundo es ocho. Por ejemplo, este es un ocho D, mire. Ah, o sea... Ocho D. Pero es que es diferente. Ocho D. O sea, yo creo que Carolina es 10 W. No, yo lo soy 10. ¿Cuarenta? Este es ocho D. Yo lo soy 10, 40. Sí, ocho... ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? ¿Ah? A veces sí. Si el pie suyo está mal... Sí, sí, lo entiendo. Si el pie suyo está maludo... Cuarenta. O sea, yo soy... Si el pie suyo está maludo, todo varía. Bueno, vamos a Choluteca. Hola, Choluteca, buenos días. Buenos días. Díganos. Buenos días. Buenos días, feliz año. Igualmente, que Dios los bendiga grandemente ahí. Amén. Mi meta fue este año es buscar más de la presencia de Dios. Uh. Ir a buscar almas sedientas, que están sedientas de Cristo. Ver a mis hijos bendecidos. Y hay muchas cosas que uno quiere, anhela que sus hijos tengan. Sí. Y una bendición para usted allí, para Carolina Lanza allí. Gracias, amiga. Para Anzecia, que Dios los bendiga grandemente. Amén. Y en este año 2020 usted sigue haciendo lo mismo. Esa persona que ayuda a muchos que lo necesitan. Bueno. Y bendigo a mi familia que está allá en España, a mi hermana, a mis hijas allá, que están en España. Es un país muy duro, pero es un país que nos ayuda también aquí en Honduras. Así es. Y que Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias. Y creo que es lo que mejora en él a uno, pero hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Buscar más de la presencia de Dios. También, ya van dos personas. Agrégueme a mí. Buscar más de la presencia de Dios. Y además, hemos pedido, y creo que es importante, interpretar de manera correcta y puntual lo que dice la Biblia. No tratar de acomodarla al interés de uno. Sino entenderla claramente. Entenderla claramente y memorizarla. Memorizarla para desarrollarla en el momento que se necesite. Tenemos más llamadas desde Marcal a La Paz. ¡Feliz año, Marcalá! Todos atendamos un FaceTime también, don Juan. Bueno, pues, es que yo, usted, la que tú te jodó. Hola, hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buen provecho. Está comiendo allá, mire. ¿Dónde está? ¿A dónde nos ven? San Pedro Sula. San Pedro Sula, ya está desayunando, antes que nosotros. Sí, aquí estamos. Sí. ¿En qué barrio vive en San Pedro Sula? Cabañas. El barrio Cabañas. Un saludo para el barrio Cabañas. Un saludo a todos, San Pedro Sula. Qué fiel audiencia de HCH. La zona norte del país siempre conectada. ¿Hay otra? Están llamando mucho por WhatsApp. Fíjese que esto me... Pero por WhatsApp no respondan. No, porque... Te cae rápido. No, y aparte la... No, entre la... Esta es otra señora. No, es la misma. Es la misma llamada. No, es la misma comunicación en el barrio Cabañas. Hola. Hola, hola. ¿Cómo está? Hola, ¿dónde vive? Bueno, esta es una niña. En San Pedro Sula. También de San Pedro Sula. ¿En qué barrio de San Pedro Sula? ¿En qué barrio? En Colonia La Prisa. Colonia La Prisa. Un saludo. Feliz año en la Colonia La Prisa. Le iba a decir algo, Cefia. Fíjese que FaceTime, a nivel internacional, es bien difícil que se caiga la señal. Y las que se caen son las llamadas locales. Sí, será por las conexiones del internet. No, 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 no. Es el ancho de banda del internet. Sí, por eso. O sea, es muy débil el impuesto. Ahí ya es más fuerte. O sea, no sé qué ha pegado. En este año 2020, el Estado, a través de Conatel, debe de exigir... Mejorarlo. No, debe de exigir a las empresas que nos dan los servicios de telefonía celular que mejore la calidad del internet. Así es. Tenemos otro. Hola. Hola. San Pedro Sula. ¿De qué barrio de San Pedro Sula? San Pedro Sula. Barrio Cabañas. Barrio Cabañas. ¿Y cómo la pasó? Todo bien, gracias a Dios. Barrio Cabañas. Ajá, ¿y qué comió en Navidad y Año Nuevo? La bajamos todo tranquilo. ¿Todo bien? Y está vendiendo algo usted ahí. ¿Y qué vende ahí? Sí, aquí. ¿Cuándo venía a tomar el licuado? Licuado Chaya. Licuado. Miren qué rico. Que Dios lo siga bendiciendo este año. Aquí Orlin, ¿conoces? Orlin Castro. Orlin Castro se va a echar su licuado ahí. Sí. Lo queremos, lo queremos, Maldonado. Igualmente, igualmente los queremos. Feliz año. Ah, igual. Igual. Mira, ahí está la gente. Ya se revolvió la gente. Y mire que es de San Pedro Sula, ¿verdad? Sí, no, pero es que hay barrio. Sí, no, ahí en todos lados. Sí, hombre. Mire, vamos con otra. Ahí tenemos otra comunicación. Vamos a ver, mientras tanto, pongan planta y pongan FaceTime. Vamos a ver, ¿qué otra está ahí? Ahí está la llamada, hola. El 99.50. Aló, hola, hola, hola. Estén oscuras, pero ahí está la llamada. Sí. Vamos a contestar la siguiente. Mientras tanto, tiene otra ahí. Ahí está. Este tiene patas arriba, pero ella cortó. Hola, hola. No, y al momento que realice la llamada de FaceTime, coloque su teléfono frente a usted. Hola, hola. Hola, don Eduardo. ¿Estás dormido todavía, papá? Sí, aquí estamos con Kendall. ¿Con quién? ¿Con Kendall? ¿Kendall es tu hijo? ¿Tu hija? Sí. ¿Y tú? Un saludo para mi madre, Digna. ¿Y tu mami? Digna Cárcamo, que es fiel televidente suyo. ¿A dónde está tu mami? Está aquí, vive en San Pedro Sula. ¿En qué barrio vivís? En el barrio Villeda Morales. Oíme, ¿no te tocaba trabajar hoy, muchachos? No, estoy de vacaciones. Ah, entonces tenés derecho a seguir fondeado, papá. Hasta el seis entramos. ¿Hasta el seis? ¿Encendé la luz, papá? ¿Encendé la luz, papá? Ahí está. Ahí está. Para ver bien a tu hija y a tu esposa. Un saludo, señora. Un saludo. Bueno. Una llamada. Mira, aquí está otro. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos ahí? ¿De dónde nos llama? Aquí de Pinalejo, Santa Bárbara. Santa Bárbara. ¿Qué tal el año nuevo? Pues a todos, todo al cien. Todo al cien. Gracias a Dios, pues bendecidos. Bueno. Feliz año. Saludos hasta Santa Bárbara. Bárbara. Mire, la gente en Honduras también, acostumbrándose al festa. Que hay que usarlo este año. Es una de las innovaciones. Vamos a ver quién más está ahí. Hola. Hola, hola. Vamos, César. Arrasable. Feliz año, güey. Feliz año igual para ustedes. ¿Cómo lo están pasando? Bien, bien, bien. Aquí estamos en la vidrería Giret, viendo HCH. Vidrería Giret, ¿dónde queda? Comayagua. En Comayagua. Un saludo a Comayagua, que estuvo con las doce campanadas. Excelente. Y están viéndonos en vivo ahí. Un placer. Sí, grabándose. Emotivo. Mire otro, un niño. Pero ahí está detrás el grande. Hola. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay una de los Estados Unidos. Hola. ¿Cómo te llamas? Un saludo. Ajá. Toda la comunicación. Vamos con la otra. Hay una de los Estados Unidos ahí. Vamos a ver ese. Este es de los Estados Unidos. Sí, hay gente que está conectada desde USA. Aló, buenas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Muchas bendiciones, bendiciones para todos ustedes. Mucho gusto. Quiero hacer un saludo de aquí de Dallas, Texas. Hágalo. Hágalo. A mi madre, Rina Flores, hasta Huascorán Valle. ¿Hace cuánto está en los Estados Unidos? Oh, yo tengo aquí 25 años. Me vine en el 94 para acá. Upa. Se fue de hipote. Así es, así es. Jovencito me vine. ¿Y ha venido ya a Honduras? Sí, fui el 2015. Ajá. Y está ya con toda su familia en los Estados Unidos. Sí, sí. Tengo mis hijos, mi esposa, mis hijos aquí. Aquí estamos trabajando ahorita. ¿Hoy está trabajando? Claro que sí, claro que sí. Bueno, los felicitamos y feliz año. Bueno, igual. Aquí los veo todos los días, casi aquí en el trabajo. Aquí siempre me pongo a verlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidad. Favor que usted nos hace. Bueno, Colonia Las Palmas. Colonia Las Palmas, mientras usted puede tenerlo en la línea ahí. Hola, buenos días. Buenos días, mi cordial saludo para todos ustedes. Mi mayor deseo es encontrar una institución financiera que aplique la consolidación de deuda. Porque yo soy afiliado al ITM, el pasado mes de diciembre fui a hacer las consultas, pero yo como estoy endeudado con ellos, me dicen que no tengo recursos para que me presten. Entonces, ¿cómo me van a consolidar que a ellos mismos yo les debo? Y los demás bancos, he ido y ninguno de ellos está aplicando la consolidación de deuda. Otro, fui a otro banco que voy a obviar el nombre y me dice, no tengo capacidad de pago. Entonces, esa es la idea, porque no tengo capacidad de pago, es que busco la consolidación de deuda y ninguno está pegado a la ley. Bueno, gracias amigo. Pero también hay que vivir una realidad, César, ponga la pantalla, ponga la llamada. Hay que vivir una realidad y es que si a usted le habían prestado más y no tiene capacidad de pago, se lo van a decir. Correcto. Porque lo que van a juntar es todas las deudas que usted tiene en un lado, le van a cobrar menos interés y le van a poner una letra más suave. Claro. Una letra más suave. Más accesible. Pero, buenas, buenas. Buenas, buenas, varón. Buenas. ¿Dónde estás? Aquí en Kentucky. En Kentucky. ¿Y cuántos años tenés? Dieciocho. ¿Hace cuánto tiempo te fuiste? Hace diez meses vine acá. ¿Y de dónde te fuiste? ¿De qué parte de Honduras? De Florida, Copán. Ah, de Florida, Copán. ¿Y cómo te está tratando ahí la suerte? Pues, gracias a Dios, todo bien. ¿Ya estás trabajando en Kentucky? ¿Ya estás trabajando? Bueno, sí, pero paré el veinte. Ajá, ¿y comenzás cuándo? El seis. ¿Y cuánto te pagan la hora ahí en Kentucky? Bueno, trabajo al día. Al día. ¿Y tu mami está acá, verdad, en Copán? Sí, ella, bueno, ella sí está en Ocotepec, que vive ahora. En Ocotepec, ¿y tenés más familia allá en los Estados Unidos? Sí, en North Carolina está toda mi familia. ¿Y por qué te fuiste a Kentucky? Porque allá no había trabajo. Bueno, qué impresionante, un jovencito de 18 años se fue de 17. De 17 años. Tiene nueve meses de estar allá y ahí es donde la gente, por eso, agarra camino. Mira este testimonio de este joven. Aló, buenas. Hola. Hola, hola. Viéndolo claro y nítido, Cecia. Sí. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Cómo la pasó el 31? ¿Cómo recibió el año nuevo? Estupendo, de maravilla. Aquí le estamos llamando de Cali, de Barcelona, España. ¿Y a quién quiere saludar? No, pues para saludar a mi viejito ahí, a mi viejita, a mi vieja ahí en el campamento Lancho, cuando es el limones, y a mi padre ahí en Cali, 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 Cali. ¿Y hace cuánto se fue para Estados Unidos? No, estoy aquí en Barcelona, España. ¿En España? ¿En Barcelona? Sí. Nada menos que en Barcelona, qué bonito. Estoy aquí en el pueblo donde vive Messi. ¿Donde vive Messi? En el pueblo donde vive Messi. Eh, aquí estamos. El más pobre soy yo, pero bueno, ahí estamos. El más pobre soy yo. Bendiciones, que la siga. ¿De qué parte dijo que era? De Catacamas Olancho. Catacamas Olancho. Muchas gracias, Catacamas, y muchas gracias a este varón que nos llama desde Barcelona. Nada menos que Barcelona. Hola, hola, hola. 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 Está trabajando ya, ¿verdad? Estamos trabajando. ¿Dónde estás trabajando? Aquí en Cucuyagua. ¿En Ilama? Cucuyagua. En Cucuyagua, Copán. Ahí mero. ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¿Cuál es tu negocio ahí? ¿Quieres dar la cara completa este varón? ¿Pinturas? ¿Pinturas? Ah, prepara pinturas, mire. Prepara pinturas. Bueno, un saludo hasta Cucuyagua, Copán. Seguimos, Carolina. Una llamada más desde la... ¿Dónde? Vamos hasta el sector de la Villeda Morales. Hola. Buenos días. Hola, buen día. Buen día, Carolina. ¿Cómo estás? Bien, amiga. Feliz año nuevo. Igual, gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo la pasó? Pues todo bien aquí en familia, siempre en casita. ¿Y cuáles son esas metas para este año 2020? Pues mi meta para este 2020 es casarme con mi esposo y servir a Dios. ¿Hace cuánto tiempo está ya con su esposo? Hace siete años. ¿Cuánto? Siete años. Siete años. Y este año, pues una de sus metas es casarse. Sí. Ojalá lo puedan lograr juntos. Así es. Me saluda don Eduardo y a César Mejía. Bueno, aquí le están escuchando. Saludos para usted, amiga, y feliz año nuevo. Gracias, gracias. Tenemos otra llamada, FaceTime también. Hola, buenos días. Gracias, gracias. Tenemos otra llamada. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Desde dónde nos ven? Tapote Centro. ¿San Pedro Sula? Tapote Centro. Tapote Centro. Aquí en la capital. Ah, aquí en la capital de la... Tapote Centro. En Comayabuela, ¿cómo están? Bien. ¿Y con quién estás ahí? Con mi mamá y mi familia. Bueno, saludos y gracias por vernos. Atendemos otra de un solo para aprovechar porque tenemos que ir a la pausa comercial, pero gracias al pueblo hondureño porque siempre nos respalda. Bueno, tengo otras personas ahí, es la misma. Es de Barcelona, España. ¿Quería agregar algo más? No, que se cortó la llamada, hombre. Sí, diga, diga, diga. Te digo que me preguntaba usted dónde me llamaba y qué parte. No, yo llamo aquí Cacedefell. ¿Mande? De Cacedefell, Barcelona. Ah, muchísimas gracias por su comunicación. ¿Cómo se... solo para saludar a su familia? ¿Cómo se llaman? Bueno, mi madre se llama Terma Sonia Varela. Ajá. Estoy ahí en mi mundo de Limaguare. Y mi padre, José Humberto Nieto, allí en Catacama, Jolancho. ¿Y ahorita está en su casa o está trabajando? Pues mira, ahora estoy haciendo comida porque voy a llegar de trabajar ahora mismo. Va a trabajar ahora mismo. Va a trabajar ahora mismo, pero allá son las nueve. ¿Qué hora es allá? Vengo de trabajar, vengo de trabajar ahora. ¿Viene llegando a trabajar? Vengo llegando a trabajar. Van a ser las cuatro de la tarde. Sí, sí, sí. Ya terminó su jornada. Lo dejamos para que haga su comidita ahí, oye. Muchas gracias por la llamada y le felicito el buen programa excelente de don Eduardo. Todos los días los veo. Gracias. Todos los días. ¿Cómo se va a quedar durmiendo? La verdad, que adelante sí, que mi Dios los bendiga. Gracias. ¿Cómo se va a quedar durmiendo uno? Hay compromisos. Esto es lo que nos motiva todos los días. Bueno, son las nueve. Seguirá adelante. Otro detalle, tenemos que terminar el programa en el tiempo. Nuestro. Cerremos con esta llamada. Esa es una de nuestras metas. Porque nos vamos por una pausa. ¿Hay pausa pendiente, no? Sí, hay una pausa. Chiquita, ahí nos vamos al... Después al rinconcito del sabor. Bueno, Colonia Santa Cecilia. Hola, buenos días. Juan Eduardo, buenos días. Buenos días, amiga. Qué alegría que estaría creído. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Cuéntenos, ¿y cuáles son esas metas para este 2020? Buenos días. ¿Aló? ¿Te escuchamos, amiga? Yo quería a Carolina decirme que... Bueno, tuvimos problemas ahí con la comunicación. Aquí dice, Maldonado, muchas felicidades en este año nuevo. Que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. Soy fiel oyente de sus programas. Me dijo mi hijo, pucha, mami, usted terminó el año 2019 con HCH. Casi se ponía encima el tele. Y hoy comienza en el 2020 con HCH matutino. Parece que nunca va a dejar el canal, dice. No lo va a dejar. Bendiciones. Es cierto. Bueno. Gracias por eso. Tenemos trinconcitos...